¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. ¿Qué tal, Mauro? Te vi en el medio del paro hoy. Estuvimos participando del sindicalismo combativo, acompañando esta movilización, ahí con Miriam Bregman y otros compañeros y compañeras del Frente de Izquierda. Participamos de las distintas actividades que se hicieron de manera activa por parte del sindicalismo combativo y la izquierda en un paro que creo que fue contundente. ¿Fue bravo? ¿Hubo acción? Mirá, hubo un momento donde sí hubo una represión. Había una compañera que había recibido balazos de goma. ¿Eso qué es? Y vimos... ¿Es a un barrio de ese fuego o qué es? No recuerdo en qué lugar fue, pero sí en Puente Pueyrredón se dio un momento donde la policía reprimió a la prefectura y Patricia Bullrich hizo gala de su nueva adquisición con esta super valla, ¿no? Que en eso sí tienen dinero para gastar, sí hay presupuesto, pero no hay para los jardines que habían prometido. Habían prometido 3.000 jardines y eso no los construyeron. A los jubilados le sacan lo poco que tienen, pero para sofisticar sus formas de represión, para eso sí tienen recursos y eso lo estrenaron hoy como un... que quisieron montar como un espectáculo, ¿no? Parecía en un momento con esta super valla que llevó Patricia Bullrich allí al Puente Pueyrredón. Pero creo que hubo un acatamiento muy grande al paro. Esto tengamos en cuenta, Mauro, que es con dirigentes que convocan a esta medida que en su gran mayoría están muy desprestigiados. Hay mucha desconfianza de los trabajadores y las trabajadoras porque durante todo este tiempo han dejado pasar en tres años y medio de gobierno de Macri los tarifazos, los despidos, la pulverización del salario de los trabajadores, el tema de los jubilados. Es decir, todas las medidas de ajuste se han dejado pasar sin convocar a medidas de lucha verdaderamente serias, ¿no? Más allá de algún paro aislado que han convocado como en el caso del día de hoy, ¿no? Que no está planteado como una medida con una continuidad en un plan de lucha que vos decís, bueno, ahora va a haber otra movilización, otro paro. Bueno, de hecho hoy no fue activo, por eso de la izquierda reclamamos que sea activo y un paro nacional de 36 horas activo como parte de un plan de lucha hasta derrotar esta política del gobierno de Macri y del FMI. ¿O las vicepresidentes? No, el acuerdo que llegamos del Frente de Izquierda... Viste que todo es relativo, ¿verdad? Sí, ahora, bueno, fíjate que nosotros justamente no somos como las fuerzas políticas que... Ustedes, qué picando. Ustedes saben, ¿no? Un día hay como muchas opciones, hay candidatos que pueden ir por muchos partidos distintos, ¿no? Nosotros tenemos una coherencia, una consecuencia. Por supuesto que hay muchas compañeras y compañeros que representan muy bien las ideas y las convicciones, la trayectoria por las banderas que siempre pelea la izquierda. Así que, bueno, creo que tenemos posibilidades de marcar con claridad cuál es la alternativa ante esta crisis que está viviendo el país, ¿no? Guardate un minuto que llegó el hipovesque, que es el único que viene a dar la cara. Una política social expansiva. Por supuesto que hay un montón de otras cosas que se pueden mostrar. Después, obviamente, la economía es el debe de la gestión y eso no tenemos por qué negarlo. Una cosa importante, digo, aclarar que acá no son casos aislados lo que pasó en Monte. También, bueno, otro pibe en 3 de febrero. Casos donde la policía mata a los pibes. Y esto es producto de la política de Patricia Bullrich y de este gobierno que festeja el asesinato por la espalda con la doctrina Chocobar. O sea, no es un caso aislado, no es una casualidad, un hecho fortuito. Tiene que ver con una política de Estado. Y lo de Rafael Nahuel lo comprueba. El gobierno y Patricia Bullrich, para empezar, mintieron. Mintieron descaradamente. Lo fusilaron por la espalda. Decían que tenía pólvora en las manos. Mentira. Mentira. Absolutamente mentira. No tenía ningún armamento y lo fusilaron por la espalda. Esa es la política del gobierno con respecto a la protesta social y también el control social que hace sobre la juventud. A la que, digo, tenemos que decir, más del 65% aproximadamente trabaja en una situación no registrada. De los jóvenes estamos hablando, ¿no? Muchos no tienen posibilidad de acceder al estudio. La pobreza de los niños, las niñas, adolescentes llega al 50%. Entonces, digamos, ¿cuál es la salida frente a eso? Represión, gatillo fácil. Esa es la política que tiene el gobierno. No es un hecho aislado. Entiende que la forma legítima de reclamar es esta, es el paro. No estoy tan de acuerdo. Si vos tenés un 50% de la población que no está de acuerdo con el paro, es un porcentaje enorme. Sea 50, 80, es enorme. Pero de todas maneras, insisto, el paro es un método de protesta válido. Ahora, cuando faltan dos meses para que la gente decida, digamos, si está de acuerdo o no con lo que está haciendo el gobierno, me parece que no tenía mucha lógica hacerlo. Cierro, Nicolás, cierro. Sí, mira, Mauro, primero una reflexión muy breve. Recuerdo que el ministro Dujovne dijo que cualquier otro gobierno, con el ajuste que había hecho el gobierno de Macri, no hubiese terminado su mandato. ¿Por qué no los voltearon? ¿Sabés por qué? ¿A qué se refería con eso? A que había contado con la complicidad del peronismo, que le votó todas las leyes en el Congreso Nacional, las leyes de ajuste y entrega, como la del robo a los jubilados, con la CGT, que se llegó a sentar para negociar la reforma laboral. Un hecho escandaloso. En un momento, ¿te acordás? Se habían sentado a negociar. Entonces, acá el problema cuál es. Porque podemos describir, digo, más allá de lo que diga el diputado Lipovetsky, creo que está claro que empeoraron todos los índices sociales, eso está claro, bajo este gobierno, ya negarlo sería realmente un extremo. Ahora, lo que también es cierto es que hoy, si escuchamos a muchos candidatos, no están hablando de las prioridades que tienen que discutirse hoy. ¿Cómo vamos a resolver el problema de la pulverización del salario y las jubilaciones? ¿Cómo vamos a resolver el problema de los tarifazos brutales? ¿Cómo se va a resolver el problema de los despidos, que todos los días vamos a acompañar a trabajadoras y trabajadores que pierden su empleo, que están reclamando, o que directamente los sindicatos no lo acompañan? Entonces, Mauro, el problema es que, ¿sabés qué están discutiendo? ¿Sabés qué es lo que uno escucha? ¿Cómo se le va a pagar a los especuladores, al Fondo Monetario Internacional? No como terminamos con la fuga de capitales, con ese beneficio de los especuladores. ¿Qué van a hacer con las tarifas? Nosotros venimos planteando y decimos con claridad que tiene que haber una nacionalización de todo el sistema energético para terminar con el lucro en algo tan elemental como el gas, la luz, el transporte, y que tiene que ser gestionado por los trabajadores, Mauro. Entonces, discutamos cómo salimos de esta crisis para que esta crisis no caiga sobre las espaldas de las mayorías del pueblo, sobre la juventud, los trabajadores, los jubilados, sobre las mujeres, sino sobre los que la generaron, que son los grandes monopolios, los banqueros y los especuladores que nos trajeron hasta acá. Gracias por venir. No, gracias.